hola qué tal mi gente muy buenas tardes un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara espero que la estén pasando muy bien y que tengan un feliz miércoles disfruten al máximo y pues quiero comentarles un poco ya que se están conectando quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una historia terrible horrible sin duda alguna mira creo que una de las situaciones más aberrantes a las que nos podemos ver involucrados es que alguien en quien confiamos que alguien de quien esperamos sea una blanca paloma resulte ser un vil demonio pues este es el caso justamente de una una madre una joven madre una mujer por cierto joven muy atractiva ella trabaja como mesera en un restaurante de la carolina del sur pues resulta ser que hace tres años ella conoció a un individuo a brian pineda pérez este individuo es de 26 años de edad de origen hondureño ella lo conoció en el restaurante el tipo era su cliente muy generoso el tipo le daba buenas propinas pues empezó a acotejar la ella le dio entrada finalmente salieron y pues empezaron una relación ellos decidieron formalizarse como pareja irse a vivir juntos y cuando ella se fue a su casa perdón él se fue a la casa lo que hizo literalmente sin saberlo meter al diablo en su hogar y es que el tipo verdad lastimosamente el tipo un pervertido de primera este hombre primero se ganó el cariño de la niña de la hijastra de siete años se ganó el cariño de ella empezó a tratarla bien cuando la niña ya se había ganado la confianza de este individuo empezó a abusarla sexualmente la madre me contactó vía whatsapp me estuvo diciendo algunos mensajes vía facebook que me estaba diciendo que le ayudara a publicar las fotografías me mandaba los reportes de la policía pero estaba un poco ocupado en los últimos días entonces le di un poquito de larga y pues que creen no tuve acceso a ver las aberraciones que este individuo le hizo a la niña o sea y creo que es una de las cosas más horribles horribles que me ha tocado ver en mi vida y es que el tipo muy muy desalmado este brian pérez pineda 26 años es un pervertido de primera este tipo se grabó se grabó mientras ponía la niña de siete años hacerle sexo oral o sea se grabó la grabó a la niña o sea la grabó haciéndole sexo oral y por lo que se puede ver en el vídeo no sé algo horrible terrible por lo que se puede ver en el vídeo pues no era la primera vez que la criatura lo hacía al punto de que la criatura ya sabía qué hacer o sea así 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 de cruel y no hace falta ser alarmista ni morboso ni nada pero simplemente quiero aprovechar este espacio para decirles verdad mujeres tengan cuidado o sea no todo lo que brilla es oro no no cualquier hombre que le ofrezca un hogar que le ofrezca un techo que le ofrezca dinero que le ofrezca a vivir que no le va a faltar nada no todo no todo es un hombre verdadero hombre hay mucho pervertido me decía esta dama que no la voy a identificar obviamente porque son víctimas tanto ella como las niñas son víctimas de un de un crimen violento que una un abuso sexual me decía ella pues es un enfermo yo creo que más que un enfermo un enfermo un enfermo más yo creo que es un monstruo depravado yo creo que enfermo le queda chiquito es como le dicen animal los animales no hacen eso sea el animal no hace ninguna cosa con dolor con con maldad con malicia lo hace por instinto el animal mata por hambre o por instinto simplemente el animal cualquier muerde por instinto porque se siente atacado pero el ser humano no el ser humano es una una un peor que una bestia un monstruo salvaje que que hace las cosas por placer me entiende y este individuo pues a este individuo ninguna blanca paloma lo han deportado dos veces del país de de saca luna del sur se vino a vivir a georgia por aquí anda escondidito como que nada el tipo la mamá la está escondiendo y lo peor de las cosas es que les aseguro que este individuo muy posiblemente tengo otra mujer muy posiblemente hasta ya tenga otros hijastros por ahí quien sabe que les está haciendo esos niños o sobre todo las niñas no que arriesgo pero es un llamado atención madres padres no metan a cualquiera en sus casas o sea yo sé que el estar solo a no cualquiera le gusta yo sé que que la soledad yo sé que hace falta a quien le ayude a pagar los biles a uno pero también hay que ser hay que pensar en los hijos no pero esto ya pasó o sea esta mujer y su niña ya fueron abusados pero es muy terrible ver como un hombre adulto desalmado utiliza sus pasiones vergonzosas sexuales para querer corromper una criatura una criatura inocente que que obviamente en su tiempo va a conocer todo eso pero en su tiempo cuando ya sea mayor de edad cuando ya sea capaces de decidir por ellas mismas no 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 es de pequeñitas que son completamente indefensas e inocentes que aparezca un desgraciado enseñándole estupideces no y lo peor que no solo le enseña sino que la pone a hacer las cosas o sea así de horrible y esto me frustró tanto porque nunca había visto semejante nivel de maldad o sea esto yo creo que la peor aberración que un ser humano puede llegar pero bueno ahí está el padrastro no lastimosamente esto le da mala imagen a los padrastros se sabe de que hay padrastros que que odian a sus hijos varones porque tal vez se parecen al papá o hay padrastros que le ponen el ojo a sus hijitas deja de gustar de la gallina y comienzan a ver sus pollitas o sea es el pan diario de cada día y lo peor es que los hispanos nos gusta vivir amontonado nos gusta vivir a puñado porque nos ahorramos dinero porque pagamos menos renta muchos muchos hacen tantas cosas que meten a sus casas a a individuos que de veras nada que ver y triste realidad no ahora estamos así y pues habrá ya lo están buscando dios quiera que lo capturen pronto y con esos vídeos que tiene la policía para pasar un buen tiempo en prisión claro tiene una mamá alcahueta que seguramente no cree nada seguramente no cree lo que lo acusan seguramente es un niñito de santito inocente lastimosamente no se le puede mandar esos vídeos a la mamá porque que esos vídeos que él mismo grabó por cierto y que se jactaba mostrándoselo a sus amigos como violaba o como abusaba a una niñita y sería bueno que la mamá viera esos vídeos para que se como es ella de casi como fue ella de mala madre pésima madre así mismo creó una bestia un monstruo salvaje que no perdona nada no me gustaría preguntarle a bryant si si le hicieran eso a algunos de sus hijitos dicen que tiene un hijo en honduras si le hicieran eso a su hijito allá en honduras me gustaría preguntarle a bryant que sintiera le gustaría que a su hijo otro pervertido viniera y le pusiera a hacer una felación y que se gozara y que lo grabara le gustaría bryant eso ojalá que alguien le va a llegar este vídeo y pues bueno el tipo no lo pensó lo hizo con una criatura ajena ojalá que lo capturen pronto y que pague por lo que hizo pero mientras tanto hay una criatura que está sufriendo no esa niña va a necesitar tratamiento psicológico emocional para siempre yo no creo que sea por un año por cinco años no para siempre y esto de la pornografía infantil es bien delicado tenemos que tener mucho cuidado pero independientemente de eso el tipo se jactaba se lo enseñaba a sus amigos los vídeos que hacía con la niña o sea así a ese nivel de monstruosidad llega a su mente no yo me he preguntado dios mío qué pasaría si alguien hiciera un año así a uno de mis hijos o sea yo creo que tomar la justicia en manos propias no es bueno obviamente tampoco voy a motivar a otro que lo haga sin embargo creo yo que antes de dárselo a la policía tendría una reunión cara a cara con este individuo y le demostraría no que no es lo mismo atacar o agredir a una creatura indefensa que que toparse con otro hombre no yo creo que lo haría y no voy a decir más detalles porque porque uno no puede incitar a nada no pero pero si menos en las redes sociales pero si les diría que es lo más aberrante y ahora que estoy con mi hijo enfermo aquí en el hospital y he podido constatar lo que ya siempre sabía no los hijos lo que uno más adora los hijos lo que uno más ama y que aparezca un extraño un desgraciado por ahí que sólo porque la mujer en su afán de no estar sola le dio entrada a la casa este el tipo crea que eso le da derecho a abusar de una criatura inocente no realmente es una bestia salvaje es un monstruo y brian va a pagar el primero dios que sea en esta tierra pero si no del cielo no se escapa de la justicia divina no se escapa y brian un día va a tenerle que rendir cuenta al todo poderoso aunque yo quisiera que lo agarrara la justicia en eeuu porque la justicia de honduras no sirve para nada tampoco es como la justicia salvador que está pintada pero quisiera que lo agarran aquí en eeuu porque porque aquí en eeuu si le va a caer todo el peso la ley aquí esos vídeos se los van a restregar en su cara y esos vídeos le va a hacer que sufra años décadas en prisión y bien merecido no y qué bueno que esos vídeos se los difundan en la cárcel para que los presos tomen acción también verdad y ustedes saben a lo que me refiero un poco frustrante este vídeo que me tocó hacer ahora en mi crónica las fotos de brian ahí está lo están buscando por cielo y tierra la autoridad de carolina del sur saben que está aquí en georgia y lo están buscando es cuestión de tiempo para que caiga seguramente la mamá que lo esconde ya le va a dar la orden para que se regrese a honduras ya lo deportaron dos veces pero seguramente le va a la orden para que se regrese a honduras pero brian ten cuidado porque las órdenes de arresto nunca vencen nunca expiran de honduras te puede sacar la interpol y te puede traer para eeuu y aquí si vas a pagar caro lo que hiciste verdad gracias mi gente cuídense mucho está la fotografía este individuo ahí está la fotografía este sujeto compartan la porque necesitamos necesitamos que se haga justicia es aberrante lo que me tocó ver los expedientes judiciales son aberrantes es horrible lo que este individuo hizo este tipo no es ninguna buena pieza este tipo yo no le confiará pero ni mi perro o sea ni mi perro le confiará así de simple pues pero allá se va para honduras a esconderse la mamá seguramente lo va a encubrir o se lo lleva para otro estado pero las órdenes de arresto en eeuu nunca vencen y aparte de eso tampoco tienen un lugar de caducación o sea no quiere decir si te vas para california le hiciste no pero ahora el gobierno eeuu está un poco flexible hoy en día y por eso es que muchos quieren hacer lo que les da la gana no sabemos de que han cambiado políticas y ahora pues hasta grandes criminales están siendo liberados si lo sabemos pero en el caso de este individuo yo dudo mucho que una fianza lo vaya a resolver yo dudo mucho que que un año de cárcel lo vaya a pagar el tipo va le va a ir muy mal pero bueno mi gente cuídense mucho padres madres cuidemos a nuestros hijos no metamos cualquier desgraciado nuestras casas no permitamos que una un padrastro se sobrepase los padrastros no todos son buenos hay buenos pero no todos son buenos hay unos padrastros que dejan mucho que desear algunos padrastros que sienten rencor odio resentimiento que están llenos de de muchas muchas complejos y lo terminan desquitándose con criaturas inocentes y no sólo eso muchas veces metemos a las casas tíos primo sobrino metemos a las casas cuñados metemos las casas abuelos quien sea y está el incesto el problema que nuestros niños están expuestos verdad pero bueno mi gente cuídense mucho su amigo su reportero mario bavara recuérdelo primero aquí hasta la próxima y que dios los bendiga compartan este vídeo adiós